Para nosotros es momento de ir en directo a Brasil y es que ahí hay expectativa antes de una nueva audiencia prevista para mañana martes en la que el expresidente Jair Bolsonaro deberá enfrentar nuevamente al Tribunal Superior Electoral en el marco de un juicio clave que podría inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ocho años. El ultraderechista está acusado de abuso de poder y desinformación, concretamente por utilizar los canales de comunicación del gobierno para promover su campaña y difundir dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica en los comicios de octubre de 2022, cuando recordemos a ganó Luis Ignacio Ludra da Silva la presidencia. Conectamos ahora con nuestra corresponsal Valeria Sacone. Valeria, buenas noches para usted. Esta es la segunda audiencia de Bolsonaro ante el Tribunal. ¿Qué ocurrió en la primera? Recordémoslo y ¿qué se espera para la segunda? El Tribunal Superior Electoral alcanzó la semana pasada a instruir el caso y a enumerar los supuestos delitos cometidos por Jair Bolsonaro, eso es abuso de poder, diseminación de noticias falsas sobre el sistema electoral con fines también electorales y también ataques contra el sistema democrático. La defensa de Bolsonaro alegó que la reunión con los diplomáticos extranjeros se realizó antes del periodo electoral y que por eso no sería delito. Mañana a las 7 de la noche se reanuda el segundo día de juicio. Siete jueces están llamados a leer su decisión. Se espera un resultado de 6 a 1 que inhabilitaría Bolsonaro. La cuestión es cuándo se va a realizar esta decisión. El presidente del Tribunal, Alexandre de Moraes, considerado un enemigo jurado de Bolsonaro, ha pedido brevedad para que para el día 29 de este mes tengamos una resolución. Sin embargo, hay una incógnita. El juez fiel a Bolsonaro, Núñez Márquez, nombrado para él para el Supremo, podría pedir una vista preliminar y en este caso se suspendería el juicio para un periodo de hasta 60 días. Valeria, ¿y en qué otras causas judiciales que podrían comprometer su futuro político se encuentra también inmerso el exmandatario? Son muchos los problemas que Bolsonaro tiene en los tribunales. Concretamente, en la Corte Suprema responde por seis investigaciones. Son varias. Una es la diseminación de noticias falsas y la creación de verdaderas milicias digitales. Además, el tema más importante es si él fue el autor intelectual del intento de golpe que vimos a principio de este año, el 8 de enero. Fue perpetrado por sus seguidores que causaron destrozos en la plaza de los tres poderes de Brasilia, pero cada vez más evidencias que él podría estar detrás de este intento y es precisamente lo que intentan descubrir los jueces. Además, Bolsonaro también tiene que responder por el caso de las joyas que fueron dadas como regalo por las autoridades de Arabia Saudí. Son joyas valoradas en hasta tres millones y medio de dólares. Lo normal que haría cualquier presidente es entregarlas al archivo presidencial. Si un presidente quiere quedarse con estas joyas, debería declararlas y pagar los impuestos, pero hubo varios intentos por parte de la familia Bolsonaro de quitar esas joyas del bloqueo en la aduana brasileña. Hubo hasta ocho intentos y precisamente por esta razón Bolsonaro tendrá que responder en los tribunales. Son varios los juicios, incluso una historia relacionada con una ex empleada de Bolsonaro, que sería una empleada fantasma. Esto es la justicia regular y por esa razón se espera que Bolsonaro tenga que responder en los próximos meses y que tenga que aclarar varios puntos de su conducta durante su mandato.